La experiencia ha sido fantástica, pues uno se entera de cosas que uno anda en un mundo y realmente a veces cree que la gente no está pasando las necesidades que realmente están pasando. Pues la experiencia estuvo bien porque he entrevistado a ver a las personas y las vidas de ellas me llaman la atención. Para mí esta experiencia ha sido muy bien porque nos enseña cómo saber las capacidades que tiene una persona y también me gusta por el motivo que nos ayuda a explorar mucho más este universo. Me emociona porque veo a las personas contentas. Cuando le voy a hacer una pregunta a veces se ponen como muy curiosos, muy tímidos y al final quedan como riéndose alegres, contentos. Eso es lo que más me gusta, ver a la felicidad de la gente. Yo invito a las personas, a los niños, a los adolescentes porque esto es una experiencia muy bonita que no tiene límite de edad. Sé que hay muchas historias que son dolorosas, pero poco a poco las vamos a ir contando que después ya no va a ser tan doloroso, sino que va a ser algo más fácil de contar. Y que el miedo es nada más una palabra que tiene cuatro letras y como dice mi mamá, toda pena se deja detrás de la puerta. Pues que sigan con los sueños que algún día los va a alcanzar porque es que, como dice el dicho, los sueños se cumplen y el niño se está cumpliendo. Porque cuando sea grande quiero ser un reportero. ¡Gracias!